Pensar, actitud, magia, talento, flipo, filosofía, práctica, diversidad. Ahora dicen que somos la generación perdida y eventos como este te dan una oportunidad para demostrar que eso no es así. Enseñar nuestro trabajo a tanta gente a la vez es espectacular. Me llamo Martí Herrera. Soy Daniel Aristizábal. Buc Estudio. Menger Rodríguez. Soy Andoni Beristain. Javier y Pep. Cersei Casero. Somos Escarabajo Amarillo, filmmaker. Director de arte en Macan. Somos una productora pequeña de Barcelona. Diseñador audiovisual. Ilustrador y diseñador gráfico. Director de arte y creativo. Somos de la plataforma Q9. Fiu. Joder, está plagado de talento. Fiu. Quieres cambiar las cosas pero hay gente que las está cambiando contigo. Fiu. Conocer a mucha gente. Fiu. Empujar a los dinosaurios. Fiu. Aprender siempre se da de la mano de conocer a alguien más. Fiu. Creo que si vas con pretensiones es peor. Entonces es como, mira, esto es lo que hago, si te gusta bien y si no... ¡Fua!